El papel de las mujeres dentro de las actividades agropecuarias ha sido fundamental para el éxito de varios programas, al concretarse proyectos que fomentan la igualdad de género y respeto a sus derechos, tema que a detalle abordamos con Roberto Ruiz Silva en Vos es Mujeres, miércoles 13 horas. El Canal de Morelos